Bueno, muchísimas gracias, son las 7 de la mañana con 50 minutos, 7.50, me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco además a mi querido Israel Hernández Luna, él es el director de la unidad de control y cuidado animal del municipio del Marqués, una unidad con mucho trabajo, con mucha chamba, porque aunque usted no lo crea, estábamos comentando hace un momento, entre otras cosas, además de las actividades que llevan diariamente, pues un día le salió una vecina, le decía, oye, ¿qué cree? Que aquí frente a mi casa hay un cocodrilo, un cocodrilo, un caimán, ¿no? Y bueno, pues imagínese usted al recibir la llamada, todo el mundo pensó, digo, bueno, a lo mejor la señora está exagerando, es un lagartijo, es algún animal que a lo mejor se parece o a lo mejor es otra cosa. Bueno, pues fueron, tuvieron que atender a través del Centro de Información y Análisis para la Seguridad y obviamente de lo que significa justamente este centro también de atención animal en el municipio de Querétaro para darle también conocimiento a las autoridades correspondientes aquí en el municipio de El Marqués y a nivel federal. Miquel Isra, ¿cómo estás? Buenos días. Amigo, buenos días, un placer. ¿Qué tal las historias que tienes todavía? Hombre, ¿te sale cada cosa? Pues sí, nos toca de todo. Yo creo que ya El Marqués se ha convertido en un municipio referente en cuanto al tema de bienestar y protección animal, pero pues no nos deja de sorprender cada día cada reporte. Sí, claro. Y había que atenderlo, había que atenderlo. ¿Y qué fue lo que pasó? A ver, platícanos. Fíjate, amigo, que la semana pasada justo un ciudadano, como bien lo mencionas, a través del CIAS, realizaron una denuncia que se encontraba un ejemplar de cocodrilo. En primera instancia, pues nosotros dijimos, yo creo que la vecina se está confundiendo, debe de ser una iguana o algo así. Sí, ándale, sí. Se sabe que al momento de que la red operadora se pone en contacto con ella, dice, no, pues está un cocodrilo aquí afuera de mi casa, aquí en el fraccionamiento del mirador. Sí, sí. Entonces, inmediatamente se acudió a la unidad de rescato animal y pues corroboró que efectivamente se trataba de un ejemplar de caimán, aproximadamente unos 65 centímetros ya de largo. El ejemplar se encontraba en buenas condiciones. Seguramente alguien lo tenía dentro de un domicilio porque se encontró bien alimentado. Sí, 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 claro. Buena humectación en la piel. Entonces, un ejemplar muy bien cuidado. Se encontraba en buenas condiciones. Y luego, ¿qué siguió? ¿Qué hicieron ustedes? Porque obviamente no era buscar al propietario, al posible propietario, sino pues atender y además notificar a las autoridades correspondientes, Isra. Así es. Inmediatamente se realizó el aseguramiento de manera adecuada, tanto para que el ejemplar no sufriera algún daño ni tampoco alguno de nuestros elementos. Nos pusimos en contacto inmediatamente con Profepa. Se le dio parte y en cuanto nosotros hicimos el resguardo, porque nosotros tenemos capacidad nada más para asegurarlo y resguardarlo. Correcto. En cuanto nos dice Profepa, entreganlo y vamos a destinarlo a tal luma, se va, se hace la valoración por parte de Profepa, hacemos la documentación y ya se lo quedan ellos bajo resguardo. ¿Nadie lo reclamó? ¿Nadie comprobó la propiedad, por lo menos, de este animal? No, hasta la fecha no se ha presentado a ninguna persona en el Centro de Atención Animal para acreditar la propiedad. Sin embargo, ya todo este procedimiento es a través de Profepa. Es raro que se acredite la propiedad, te digo, porque este es el segundo caso que tenemos nosotros en el año. Sí. Apenas a principios de este año, en febrero, encontramos un cocodrilo que estaban vendiendo uno de los tianguis del municipio. Del municipio, sí me acuerdo. Tuvimos mucha la participación de la organización de tianguistas que cooperó con nosotros y nos dijo, vamos a ayudarte, sabemos que esto está prohibido. Claro. Se hace el retiro y se hace el aseguramiento del ejemplar también ante la Profepa. Ante la Profepa. Ahora, yo de repente en mi juicio, yo jamás tendría un cocodrilo y menos en la sala de la casa, ¿no? Unas casas que no son de gran tamaño, de gran dimensión, pero si de repente habemos o hay gente, bueno, yo particularmente no me gustan los animales exóticos y no puedo ni siquiera tenerlos, pero pues eso también se convierte en un delito, mi querido Rael Hernández. Pues que al final implica muchísima responsabilidad, muchísima. En este caso hubo una omisión por parte de los propietarios o de sus cuidadores que al final se podría convertir en algún problema, ¿no? Ya sea que alguien le causara lesiones al ejemplar, o que el mismo ejemplar en alguno del manejo quisiera, lo quisieras tú manejaras, vas por la calle y se encuentra en un cocodrilo, lo quieres manipular, pues obviamente te digo, ese es un ejemplar ya de aproximadamente un año o tres meses que ya sin problemas puede destrozar el dedo. Sí, claro, que puede ser peligroso para cualquiera. Puede ser, representa una serie de peligros tanto para la ciudadanía como para el mismo ejemplar. Pero, pero, porque además iba en la calle, estaba en la vía pública. Sí, se encontraba en la calle, en el fraccionamiento del mirador, así que no te lo imaginas que te encuentres este ejemplar en la calle. Sí, han pasado muchas cosas ahí en el municipio del Marqués. Un día tú también comentabas en otras oportunidades que tuvimos también de platicar de diferentes especies que has podido encontrar, ya hablabas del otro ejemplar ahí en el tianguis, pues, de la griega, pero de otro tipo de animales, incluso que también se han aparecido ahí en el municipio del Marqués, me queréis, de Israel. Sí, pues, ahora sí que nos ha tocado de todo y, pues, aquí la intención del presidente municipal fue muy precisa. Digo, aprovecho también ahorita la oportunidad. El programa se ha ido desarrollando, amigo, pues, gracias como al interés del presidente municipal de las autoridades. Siempre exigimos que se hagan estas cosas, queremos esto para el municipio. El presidente, como que siempre ha estado al pendiente en repetidas ocasiones, me llama y me dice, oye, ¿cómo vamos con esto? ¿Cómo vamos con esto? Y justo ahorita empezamos en julio, a finales de julio empezamos con campañas de esterilización. Se le inyectó más recurso, más presupuesto, más personal. Entonces, ahora estamos aumentando las campañas de esterilización. ¿Esterilización para perros y gatos? Para perros y gatos. Entonces, ahorita ya estamos aumentando nuestros números. Y como bien lo mencionas, el problema de la atención en general a la fauna. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos también situaciones de caballos, de vacas atropelladas, en situación de maltrato. Y este tema, te digo, en lo particular, las reuniones son con el presidente municipal, el licenciado Enrique Vega Carriles, y con su secretario particular, el licenciado Rodrigo Monsalvo, que pues como que les llama mucho la atención. ¿Saben qué es un tema de importancia? El jefe de la oficina, sí, claro. El jefe de la oficina, que ha estado al pendiente. Justo en esta semana pasada tuvimos la oportunidad ya de recibir un remolque para grandes especies. Entonces, tenemos una camioneta de rescate animal, y ya le enganchamos el remolque para rescatar caballos, vacas. ¿Búfalos? Y ándale, vamos a te platico. Bueno, no más, no más, ¿verdad? Nada más entre otras. Sí. Entre otras especies también raras. Nada más quiero terminar el tema del cocodrilo, del caimán. Se lleva a una UMA, digamos, para que pueda ahí estar bajo su resguardo, y ahí se quedaría en ese lugar, en ese espacio, ¿o qué procede, mi querido? Fíjate que, como lo repito, al final de cuentas, quien determina como el destino es el Profepa, sin embargo, nosotros estamos muy en conjunto con ellos, con el delegado estatal de aquí de la delegación, y nos dice, oye, ¿sabes qué? Lo vamos a mover a tal UMA. Ellos garantizan las condiciones de que el ejemplar vaya a estar en perfectas condiciones, que la UMA asegure que van a tener espacio y comida para resguardarlo, y pues ya nosotros, en conjunto con ellos, como lo tenemos asegurado, vamos y lo llevamos. Sí, claro, correcto. Ese es el procedimiento, y hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Y sí, digo, nos encantaría difundirle a la gente y mostrarle en las condiciones en las que se encuentran este tipo de ejemplares, pero por cuestiones de seguridad de los mismos ejemplares, pues evitamos omitir las direcciones y la ubicación de las UMA. Y el llamado es obviamente a que seamos responsables y conscientes de que un animal de esa naturaleza requiere un espacio adecuado y también un permiso de las mismas autoridades federales incluso, ¿no? Sí, así es, y requiere mucha responsabilidad. Ahora, hablamos al otro tema de la esterilización, perros y gatos, también el tema del maltrato animal. Conocemos casos recientes a nivel nacional de situaciones que agreden, que ofenden, que indignan, pues, a la sociedad. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo se está trabajando en el municipio del Marqués este tema del maltrato animal? Y que cerremos, si no tienes inconveniente, mi querido Israel, estoy platicando con Israel Hernández Luna, él es el director de la Unidad de Control y Cuidado Animal del municipio del Marqués, para que la gente lo tome en cuenta. Sí, fíjate que, como digo, ya siempre me ha gustado venir mucho a tu programa por esta apertura que tenemos. Y como lo mencionaba en programas pasados, siento que vamos, es un trabajo difícil, titánico, pero vamos dando pasos agigantados en el municipio del Marqués. Son a lo mejor resultados que no se van a ver de aquí a un año, pero para nuestras futuras generaciones vamos a tratar de dejar libre de perros en vía pública, concientizando, sancionando a los maltratadores. Justo en julio pasado se tuvieron dos audiencias por crueldad animal ante Fiscalía General del Estado de Querétaro, por cuestiones de crueldad animal, en donde lamentablemente terminaron con la vida de dos perritos en dos diferentes casos, pero son casos que ya se están llevando a cabo con la autoridad competente. En el municipio, tan solo en este julio pasado, se llevaron 10 audiencias de calificación por maltrato animal, por omisión de cuidados, por venta de perros en vía pública, por perros encadenados, perros en las azoteas, perros sin comer, perros sin el espacio adecuado para poder sobrevivir. Al final de cuentas, todo este servicio integral que hemos estado brindando nos ha permitido ir disminuyendo los índices de maltrato y de abandono en vía pública. Y también de esta manera ir concientizando a la ciudadanía que si no está en el pendiente de su mascota, se va a poder sancionar de manera económica, que lamentablemente a nadie nos gustaría, pero esa es la única manera que encontramos nosotros. Y ahí cómo se hace la denuncia, porque, por ejemplo, yo le puedo poner a mi perro una cadenota, ¿no? Así que digo, ah, pues así me gusta sacarlo a pasear. Bueno, veíamos casos de gente que sacaba a pasear al perro en el coche. En el coche. Eso es maltrato animal, Israel. Sí, y al final de cuentas ya son muchas las sanciones administrativas con las que podemos contar efectivamente para sancionar estas cepas de maltrato animal, omisión de cuidados, el hecho de que no recojan las poposas en vía pública, las ceses fecales, el hecho de que los pasen sin correa, el hecho de que los tengan amarrados en las azoteas, como bien lo mencionan, que los alimenten de manera adecuada. Entonces, aquí con el trabajo que estamos realizando con el juez cívico, ha sido excelente. Y insisto, todo eso nos ha llevado a llevar en conjunto las esterilizaciones, las sanciones, la prevención, la capacitación, a tener un mejor municipio. Cero tolerancia al maltrato animal en el municipio del Marqués. Cero tolerancia. Ahora sí, vamos a las campañas que estuviste, además, muy activo este fin de semana. Esterilización, perros y gatos. ¿Qué propone el municipio del Marqués? Fíjate que es como lo mencionaba. El proyecto es un proyecto integral que va del lado del rescate, de la sanción, de la capacitación, de la prevención. Y dentro de la prevención, pues, incluimos las campañas de esterilización. El presidente municipal ha estado muy interesado en esto. Ya te hace mención de que en este último trimestre del año se le inyectó un poquito más de recurso a las campañas de esterilización. Ahora ya tenemos más capacidad, más personal, más insumos, y lo cual nos va a permitir, pues, a futuro tener menos perros y gatos en vía pública. En vía pública, y que obviamente es parte de un entorno mejor. Tú bien señalabas, yo he tenido oportunidad de platicar con Enrique Vega Carles, el alcalde de aquella demarcación, y me dice, esto es un tema porque la gente quiere tener a su mascota, quiere tener a su perro, su gato, quiere tener, además, en buenas condiciones. Es importante caminar. Aumentaron el presupuesto, incluso, para este tipo de programas, Israel, ¿no? Así es, se aumentó el recurso, y a un lado ya estamos implementando un programa. Fíjate que en algunos municipios, digo, no nos ha tocado verlo, pero, por ejemplo, ahorita en el municipio del Marqués está un programa donde vamos a comenzar con un censo poblacional. Estamos regalando placas de identificación foliadas que nosotros nos permite tener cargado en el sistema digital que tenemos en el camp, de donde es ese perro, quién es su propietario, y a qué delegación corresponde. Esto nos va a permitir tener identificado al propietario y tener identificada a la mascota. Si la mascota en el mirador se sale y la encontramos, no sé, en Miranda o en algún otro punto, vamos a tener una facilidad de encontrar a su propietario y evitar que se los lleve la unidad de control animal y regresarlos otra vez a su propietario de manera más oportuna. Que la unidad de control animal tiene, además, una perspectiva. Yo todavía tengo mi foto que tuvimos oportunidad de tomarnos ahí en ese lugar con un criterio, con una estrategia, con una forma y una visión muy puntual para el cuidado realmente de los animales que llegan en ese lugar, que llegan a ese sitio, pero tratados de una forma, pues, yo digo, más consciente, más humana, ¿no? Más humana, más sensible de muchas cosas. Mi querido Israel. Bueno, nada más, parques de perros, me están preguntando, parques de perros en el municipio del Marqués, ¿cuántos hay a este momento? Y si va a haber más en esta administración que en Cabeza Vega Carriles. Fíjate que cada fraccionamiento tiene su parque de perros, Real Solare, Fraccionamiento del Mirador, Sibatá, Saquia, todo lo que es, por ejemplo, Encinos y en Los Héroes, nosotros vamos a empezar a tratar de implementar estos nuevos proyectos. Tenemos todavía pendiente por ahí, por algunas cuestiones técnicas, porque el recurso ya también lo aprobó el alcalde, vamos a realizar un parque de perros, pues, municipal, donde todo el municipio va a tener acceso, va a haber un amplio estacionamiento, es muy diferente a los que ya conocemos, entonces, está avalado por especialistas, va a haber espacios para perros pequeños, medianos y grandes, y en todo momento va a estar supervisado por especialistas en comportamiento animal, que nos va a permitir, pues, empezar a adaptar más a nuestros perros en cuestiones de entrenamiento. Qué bueno, si alguien tiene dudas en esta próxima semana, en dónde se podrá llevar a cabo la esterilización, me preguntan también en el municipio del Marqués, si puedes dar algún número telefónico igualmente, mi querido. Sí, nosotros estamos, las campañas de esterilización, las publicamos a través de las redes sociales, como Cam el Marqués, en Facebook e Instagram, y en línea telefónica pueden agendar sus citas, o también consultar las fechas en el 4422-38-8400, en la extensión 2111 y 2112. Esta próxima semana nos vamos a encontrar en el fraccionamiento Libertadores, el 16 y 17 de agosto. 442-238-8400, extensión es 2111-2112, esta próxima semana, este fin de semana, en el fraccionamiento Libertadores. ¿Cuesta la esterilización? Es un costo simbólico, amigo, la verdad que es un costo simbólico que a nosotros también nos permite seguir dándole ese giro a los ingresos para el centro de atención animal y nos permite seguirnos recapitalizando de insumos médicos. El costo por macho es 85 pesos y hembra 165. Correcto, para que la gente lo tome en cuenta. Muy accesible. Lo tome en cuenta. Son las 8.05 de la mañana, me dice, escuchando la entrevista, escuchando también Israel Hernández Luna, me dice, oiga, el Caimán, había posibilidades de donarlo a algún zoológico, Guamerú o a algún otro zoológico, por ejemplo, en Guanajuato o en la Ciudad de México, me dice don Ernesto Rodríguez, de San Isidro, Juriquilla. Muchas gracias. ¿Qué procedería en consecuencia? Sí, es como lo platicábamos, justamente ese es el fin de estos ejemplares, en lo que se empiezan a adaptar, porque están ya domesticados, en lo que se empiezan a adaptar con otras especies, en lo que se empiezan a adaptar al tipo de alimentación que se les va a brindar dentro de estas sumas, pero, bueno, les quiero compartir que el Caimán tiene un final muy bueno, nada más que por cuestiones de seguridad del ejemplar, no podemos decir así como que complicación, pero ese es el fin. Están bajo resguardo y a buen resguardo. Y a buen resguardo. Y termina, ese es el fin en alguno de los zoológicos. Israel Hernández Luna, te agradezco mucho, él es el director, ya le decía, de la Unidad de Control y Cuidado Animal del municipio del Marqués. Gracias por estar con nosotros, platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Ya lo estamos viendo, imagínense, pero le sale un bebé, le sale un bebé a un niño menor de edad, imagínense, muchos van ahí con la carriola, van de paseo, y se encuentran un ejemplar de esta naturaleza que alguien tenía, seguramente, en algún domicilio, y que, bueno, pues, finalmente la autoridad actúa en consecuencia luego de una denuncia que se presentó a través del SECUCIAS y que, pues, generó también una gran movilización allá en el municipio del Marqués para atenderlo correctamente. Gracias, Israel, que tengas un buen día. Vengo, un placer, un saludo a todo el auditorio. Como siempre, muy amable. Gracias, son las 8 de la mañana con 7 minutos. Hacemos una pausa, una pausa comercial. Regresamos.